Pobre Falción, y hoy a la mañana entrenó el primer equipo del taladro en Buenos Aires. A las 5 se tomó un avión, llegó a Tucumán para dirigir al alternativo del taladro en Tucumán frente a Atlético. Fue 0 a 0, terminó hace 10 segundos, la primera de Pereira que pasaba cerca. La segunda de Satanás Páez, quedaba en el calo. Los tucumanos desesperados por sumar en casa no podían convertir. Aquí va a llegar la chance para el equipo del sur de Gran Buenos Aires con Manuel Pío. Pero, le quiere poner categoría, terminó desviado. Eso solo se vio en los primeros 45, los hinchas tucumanos enojados con Chiche Sosa y los resultados que no se consiguen. En el complemento, mala salida de Boloña que fue el arquero, Sebastián Longo es el que se lo pierde. Si se pasan esas chances, difícil sumar de a 3, ¿no? Linda del Pupi Salmerón aquí para el taladro, desde ahí le pega el palo. Y después recorre toda la línea de milagro. No fue el primero para la visita que lo tuvo, ¿eh? Con esta acción que va a llegar a continuación, roban en mitad de cancha. Desde ahí el uruguayo Cardacio. Excelente la atajada de la fecha, la de Ischuk. Mandando la pelota al córner. Sensacional acción para verla otra vez. Corte en mitad de cancha, desde ahí al estilo Palermo. De milagro, ¿eh? No terminó en el 1 a 0. Las del final, vamos con el Lecano en ofensiva. Capés arriba que se mete en el área, define. Afuera. Los últimos 5 minutos y va a aparecer un jugadón de Cristian García. El delantero que arranca ahí. Solo contra 3 tucumanos. El segundo que queda en el camino. Se viene Satanás. Cuidado que este te corta una pierna, ¿eh? Por eso frena. Después tiró el centro y el compañero no pudo meterla. Era Pío que no lograba definir. Y una buena posibilidad. En la del final, Fabio Escobar le pega. Boloña responde. En dos tiempos el arquero se quedó con la pelota. Los hinchas del Lecano enojados con Chiche Sosa. Y el partido que terminó así.